buenas al fin volvemos con man of medan después de quizá un mes ya no sé ni por dónde voy no mira el último capítulo por donde estaba así que nos vamos a encontrar espero que sea aquí continuar no ah vale yo digo hoy coño vi el barquito pequeño y no me jodas otra vez de ahí no es guapa o así que tarda tío coño a ver me tiene junio mi cumple quien está atrás loco ostras ostia ostia está como el no es el submarino ese que vimos tío qué dices tío está soñando algo no puede ser no el anillo que le dio sí ¿ves? está soñando no puede ser tío son visiones no son las visiones aquellas no ostia yo aquí no estoy viendo que eres quien ya tío para o se hogará todo es visiones tío no podemos creer nada de lo que vemos tío todo es locura tío todo es locura tío voy a haber dicho sigue sigue hostia tío hostia tío Yo estoy flipando, tío Yo estoy flipando Mira, este en verdad tiene el ojo Como el malo Tío El hermano, ¿no? Hostia, qué mal, ¿no? ¿Te apetece coser esto y la garganta se está muy bueno? Joder, están muy locos, que nos están persiguiendo por el barco Desde que el juego se escucha poco Mica Pro Venga Debo encontrar al resto Hay algo Debe estar Haciendo perder la cabeza Conotas de campo del suboficial Mayor Knight Es como el barco que estamos, ¿no? Sí Ya está, coño Ah, vale Es como el tío de vino normal, no sé Ay, espérate, espérate He visto un cuadro ahí Hostia, un motor Va a sonar la musiquita de ahora todo el rato, tío Horario El nombre del agua Es ordenado de tener el barco y echar el ancla Informado de que un hombre había caído al agua Seguridad de informar a taloneadas bajo su mando Y de que estén listas para ayudar en la búsqueda y rescate a la víctima Otros oficiales Capitán, fuerte ordenado a prohibir el consumo de alcohol durante todos los viajes Si se descubre un oficial ebrio, se encuentre de servicio No, será juzgado por un tribunal militar Las naciones de alcohol se entregarán con posterioridad Por eso cuando llegaron borrachos les dieron una buena Aquellos dos A ver, por ahí No estoy yendo para atrás No, voy bien, voy bien No estoy yendo a perder la cabeza Perder la cabeza Uy, hay varias Esto No, voy bien No, voy bien No, voy bien No, voy bien No está caliente Descazo por aquí con este suelo de mierda Aquí salía antes Ahí, ¿ves? Sale algo aquí ¿O ves el cuadro? El capitán tenía que saber Lo que pasaba aquí Me puede mirar aquí, ¿ves? No, me he dejado Tendría que echar un vistazo detrás de esta puerta, ¿no? Sí ¿Seguro? Ah, sí, en serio ¿Y vas a tener agua atrás o no? Bueno, vale Pues nada ¿Y cómo coño abro esta mierda? Con eso, ¿no? Al menos pesa Para la puerta Ah, está abierta Hostia Puta Fuck What? Joder ¿Qué fue coño? Antes lo vi, pero con una... Era con una chica No era con este Que no era con una chica Guau Acabais, está peor Hostia Puta ¡Mierda! Bueno, eso es que tenía que no pasar nada Aunque la cague Me cago en la puta No sea real, pero claro, tú lo ves como real, tío Voy a coger del pie Tierra No había eso para cerrar, tío Hay que tener hasta pelos, ¿no? Joder, es que lo doy de todo, tío Lo doy todo menos el que toca, tío ¿Ya tienes tiempo, bro? Tío, puta Ese te va a caer, tío Va a ser el primero en morir Va a ser el primero en morir, tío Otra vez está peor, tío, ¿eh? ¿Ves? ¡Fua! ¡Qué asco, tío! Conflicto Conflicto Me la juego No quiero saltar Mira, ¿ves? Es en visiones, tío Bien, bien, bien Si le he saltado Pero se hubiera matado Que se escucha muy mal, tío ¿Cómo puede ser que se escucha tan flojo? Y no es fallo mío Si lo tengo todo a tope No es que me he saltado a un personaje ¿Eh? ¡Está aquí! ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Es que ya no me quiere? ¿Qué significa esto? ¿Que se ha acabado? Saltar 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 Joder Se te han de cagado, ¿eh? Avanzar, va Había la barra aquella Mierda Mierda Bien, están todos juntos Vamos Busquemos refugio Bien Claro, si hubiera hecho una cosa u otra Que hubiera pasado No lo sé Vamos a hablar del motor S o no Demasiado bien, tío Bien, bien, bien Bien, bien ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? No creo que se ve nada. Toma, no creo que se ve nada. ¿Sin pistas? Quizá parezca fácil descifrar el rompecabezas sin ayuda. Pues buena suerte. Puede que esto signifique algo que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. Claro. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas o cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. Eso. Vamos a por ello. ¿Qué coño te pasaba antes? ¿Qué? Brad se te fue la puta olla, en serio, casi me matas. ¿De qué me estás? Venga ya. No, venga, es absurdo. ¿Qué cojones pasa en este barco? Porque, hablando en serio, parece que haya algo, algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Lo que he visto es como si estos soldados, los cadáveres, estuvieran muertos, pero revivieron y... Eso no suena tan descabellado ahora mismo. Yo vi algo. Una señora mayor. Estaba como una puta cabra vieja. Alex no era el único, Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... era horrible. Julia, nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Tiempo muerto, ¿vale? Este sitio es demasiada puta locura como para hacer solo eso. ¿Me entendéis? Aquí pasa algo raro. ¿Qué cosas sabemos sobre las que estemos de acuerdo? ¿No hay un fantasma? ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? En plan, los barcos fantasma existen y estamos bien jodidos. ¿Dónde está el oro? Quizás es el puto oro. Eso iba a decir yo. ¿Qué pasa en este barco? ¿Dónde está la tripulación? No, la tripulación no. ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Ni idea. ¿Dónde está el oro? ¿Habéis encontrado el oro? Nada. El oro manchú no es oro en realidad, sino un puto químico. Y hay una fuga en la bodega. Sí, seguro que esto tampoco es lo que nuestros amigos, los pescadores, esperaban. Debería salir bien. Me siento raro. Este lugar me da mal rollo. Es sucio, raro, apestado. Y no me gusta. Estaba pensando decir que estar aquí es como si te diera un chungo. Pero... Supongo que acabo de decirlo. Lo he dicho. Ah, mierda. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Perdemos el tiempo. Lo que haya que hacer, hagámoslo ya. Es hora de salir de aquí. No vamos a ninguna parte sin la tabla. Hace falta para arrancar. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero aún funciona. No. Voy a averiguar cómo subir. Bueno, parece que sí, ¿no? Si... Ese señal... No lo sé. Alex. Hay que salir de este barco. No tengo ni radio. No, no, no. Creo que... Hablando, claro... Estamos jodidos. Esto lo vimos en el motor, ¿no? Durante aérea. Esto lo vimos, tío. Con la etapa aquella. Un momento, izquierda y derecha. Para ver si veo... Alguna cosa para mirar. Mira ahí, sí. Ya sale. Bote. Un disparo. O sea, sí. Aquí hay una puerta, ¿no? Bueno, está cerrado. ¿Os queréis subir? Por ahora no. Pero estaré atenta. Aquí, mira. A ver. Eh. Una ayudita por aquí. Bueno. Con la etapa. Sí. Aplausos. Gracias. Quizá podamos subir con esto. Súbeme. Te ahupo. ¿Vosotros creéis que la radio va a funcionar? Yo, tío, yo creo que no va a funcionar la radio. Aquí no hay nada, ¿no? No. Y bueno, es que están todos juntos, tío, que si no... O sea, a abrir. Por aquí. Podemos pasar por aquí. Poder. Es un cadáver. No, mira, no hay nada. No hay nada. Revisión. Bueno, este se dispara, no pasa nada, ¿no? Este es de los malos. Así que se dispara, no pasa nada. ¿Encontrasteis la radio? Uy, estás equipada. No, pero tiene que haber una radio en este barco. Tiene que haber una. Llegamos a este punto. Mapa. Estos nidos. Ruta. Activa el pone, ¿no? Como si quisieran ocultar su llegada. No, actual, ¿no? Pone. Toda la ruta. Hostia. La ruta planeada sí que se movía así. Aquí sí que iba más o menos una línea recta. Lo rojo. China. Lasca. Aquí he visto agua, no creo. Me salía aquí. A ver, ¿se va muy largo o no? Ah, no. Ah, vale. Me parece que perdieron el rumbo. Fuerte tormenta. No sabían dónde estaban. Fuerte de los rayos. En el agua es poco profunda. Ubicación desconocida. Delante del mar desconocido. Imposible estado de profundidad. Hombre al agua. Comienza la búsqueda. Búsqueda suspendida. Alto nubosidad. Imposible establecer ubicación por ahora. Mira, aquí está la radio. Mirad. No me jodas. ¿Esta cosa aún funciona? Las radios no han cambiado mucho en 70 años. Si hay corriente... Voy a intentarlo. Funciona. Es una emisora anualica. Ancho de banda abriendo. Y damos ayuda. Hola. Eh, ¿alguien me escucha? Hola. Hola. Joder. Los tenemos. No sabrá, ¿no? Ostras. Repitan. Ostras. Repitan. Es una emergencia, por favor, ayuda. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Por favor, respondete. Quizá la he cagado. La he cagado, quizá, poniendo... emergencia. La he cagado. La he cagado. La he cagado. Tiene que ir por esto o lo otro, tío. Lo descarguero, ¿no? Esto llevará a alguna parte que ya podemos restaurar la corriente. Hay que poner en marcha la radio. Alguien debería quedarse aquí por si llega algún mensaje. Siendo sincero, no creo que pueda bajar ahí tal y como estoy. Voy. Por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. Hermanito. ¿Qué pasa? Creo que te mereces un ascenso. Cuéntale, hermano. Lo ves tú, ¿no? ¿Qué? Estás hablando. Te has lancado al ruedo. Y te has puesto en el punto de mirar. Creo que me doy las metáforas. No, si es una metralleta. ¿Me impresionas? ¿De verdad? ¿Y qué te parece? No sé si van a hacerlo. Eh, si tú lo dices. Yo te creo, hermano. Yo también voy. En seguridad. No vas a estar ahí siempre para protegerme. Puedo con esto. En serio. Vaya, vaya. Si Julia dice que puede sola, es que puede. Caso cerrado. Vale, Julia. Tú y yo. No me fío mucho de los dos, ¿eh? De verdad. De verdad que no me fío mucho de los dos. No me fío mucho de estos dos, tío. No me fío mucho de los dos. horas qué vamos a hacer tenemos que encontrar el generador si lo ponemos en marcha encenderemos la radio esperaremos junto a la radio mira después de ti un momento No hay que gastar la corriente de la radio Tiene una puerta, espérate Mira para aquí ¿Me dejas entrar? Sí, bien Espera, ahí hay primero Uy, cuántas cosas hay aquí Encuentro entre el científico X Y los suboficiales mayores Walter Bishop y Tom Palmer Junto al secreto Peter Wood Al científico X que se ha reunido con nuestro equipo Y dice que hay mucho que podemos aprender Lo mismo, el mundo occidental debe ser protegido De que Estados Unidos Es consciente de la existencia de ciertas agencias Agentes químicos y biológicos para la guerra Actividad limitada por el protocolo de Ginebra Y ciertos experimentos No hemos podido Cagarla más A ver ¿Qué va por aquí? Esto es lore, lore, lore La especie de disputa ¿Señora que el soldado Charles Anderson Estando fuera del servicio Mostró signos de envidia Mira, son aquellos dos Indignos de un miembro del ejército de Estados Unidos El soldado Anderson se enzarzó en una discusión con otro soldado borracho En opinión del oficial que realizó el arresto Esto se invocaría en una pelea pública Por lo que se han tomado medidas Para asegurar que ambos hombres Vuelven al barco ¿Vuelven? Sí, ya vuelvan, ¿no? Coño Bueno, ya termina El soldado raso Hurtó un día en el calabozo Se encontraba un pequeño Los sujetos personales de un superior en su taquilla Joder Los sujetos han sido recuperados Y devueltos a su dueño Médicos David Davis Soldado raso Entradas sin utilización Dos días en el calabozo Se le encontró en la zona restringida De la bodega 3A Sin razones para estar ahí Misión flagrante de las órdenes Soldado Primera Luis Brand Embriaguez pública Un día en el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos ni bien apropiados Para un miembro del ejército de Estados Unidos Durante un permiso Roberto Rita Embriaguez pública Un día en el calabozo Hallado borracho Y con comportamientos ni bien apropiados Para un miembro de... Sí, sí Nada mal Esto es un calabozo Oh, qué guay, tío Que te cierre aquí, eh Ojalá pudiera, ¿sabes? Disfrutar de esto ¿De qué demonios hablas? Bueno En otra situación Este lugar sería El más chulo para explorar Sí, eso sí No lo veo Para nada Dijo la chica que se moría por bucidad Por un pecio Cállate Podría ser rico Sí, era ese Joder A ver, a ver, a ver Puff Tiene que entrevistarse Cuando vino a la enfermería Durante la visita Poder observar Claros signos de angustia Que encajan con las señales de histeria Que noten el mismo soldado Durante su turno de vigilancia Comienzo de esta semana Le pedí a Patterson Que viniera a verme hoy Pues sospecho Que la histeria Viene acompañada De recuerdos vividos Y perturbadores En ocasiones previas Ha sido capaz de continuar Con sus obligaciones Ya que los síntomas Parecen enclamarse Tras el turno de vigilancia Asegura que son síntomas Pocorrentes para él Que voy rápido, tío Porque, coño Hay cosas que sí Quizá interesan Pero Fue este, ¿no? Quizá Aquí Coño, tira Para adelante Eh, ven a ver esto A ver qué hay aquí Mira Aquí abajo La sala de máquinas Buen sitio Para un generador ¿Verdad? La escalera está rota Buah Creo que puedo Para Puf ¿Estás bien? Sí Todo bien Vamos, baja A ver tú y yo ¿Qué pasa? Eso, 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 eso era ¿Eso? ¿Qué pasa? Él lo ha visto todavía, ¿no? Hola Veo cosas, pero Pero tú no Así que Esto es lo que pienso Sabemos que este barco Transportaba el oro manchú Que en realidad Era un agente químico peligroso Y esta mierda Y esta mierda por todas partes Enseñaste química de mierda Te hace ver cosas raras Sí Y quizás está jugando con nuestras mentes ¿Sabes? Porque he visto cosas muy locas Que juraría que eran reales Pero Tal vez no La tripulación estaba acojonada por algo No pasó nada Nada era real Todo era Una alucinación ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? Tal vez Estén conectados ¿Establecieron contacto? Es una teoría Joder Vale, sigamos Holanda Motor diésel Vamos a ver el 30 ¿Qué hay por aquí? ¿Sabes que he hecho de menos? ¿Ropa seca? ¿Qué hay por aquí? Pero había una puerta ahí Pero bueno Lo que sé A veces quizás hay algo aquí Aquí no hay nada ¿No? No Pues no he ido a esa puerta No he ido a la puerta No explote Sí, aquí está Dale al interruptor Y volvamos arriba Que no explote Vale Volvamos arriba ¿Habrá otra forma de subir? Ha motorizado Se fue la luz Pero ha vuelto ¿Nos oís? Cambio Ah, no se escuchan ¿Cuál es la situación? Cambio Ayúdenos Ahora Hay algún en el barco Que intenta matarnos Cambio Hay una operación de la estrada hermosa ¿En qué tipo de barco se encuentra? Cambio Estamos En un cartero abandonado Vierro Y enorme Esto que hace aquí solo No hay nadie más Mierda otra vez Vamos, funciona Hostia Es que está ahí parando No sé Mira esto El recirculador Los pescadores lo habrán traído desde Duke ¿Crees que funciona? Parece que aún aguanta el tiempo Le quedan unos minutos Cargamos con él Pesa mucho Solo nos retrasaría Yo creo que lo cojo, eh ¿Estás loca? La mitad del barco se ha hundido ¿Podría salvarnos? Sí Mira, ante el tanto Sí, sí Yo lo cojo ¿Puedo ver qué puto químico es de mierda? Puedes ponértela Uy, Julia ha bajado, pero Hostia Suelo cartero, eh Suelo cartero, eh Cuidado Mírala Mírala ¿Ves cómo hay el puto gas este de mierda? Lo voy viendo Sí, claro Por ahora entra aquí con este zumbado ¿Ves? Las putas visiones Se ha pensado que se ha cargado otro ¿Ves? Ahora mira qué ha pasado ¿Ves cómo hay el puto gas este de mierda? Mierda Bien, coño ¿Dónde está la tapa de motor? No está por aquí, ¿no? Será mejor no acercarse No, no, por eso Yo quiero coger primero la tapa del motor Coño Y ya después mirar el muerto y lo que sea ¿Dónde está la puta tapa del motor, tío? Tengo que correr No, no Corre Lo que pasa es que no hemos podido coger la tapa, tío ¿Cuál tiene ella? No tiene que coger la de esto Tienes que cogerlo tú Que has sido tú el que Le ha hecho que yo de cogerlo Ah, sí lo ha cogido ella, ¿no? Otra vez, tío Si no, sé que es todo héroe Me abandonáis aquí Para morir Pero soy el capitán Yo estoy armado Y soy yo quien dice Quien se marcha O se queda Lo tenemos Lo tenemos Vamos de aquí Vamos de aquí de una vez Espero no haberla cagado, ¿eh? Espero no haberla cagado, ¿eh? Que no haberla cagado A la vez Que no haberla cagado Que no haberla cagado No haberla cagado No haberla cagado No haberla cagado Que no haberla cagado Los patas No haberla cagado Es funcionando El oro es mío Y ahora los patas Lo voy a dar, tío Tío Con mi puto martillo Bien, coño 1-1, vete Venga Muévete Muevete, panado Muévete, coño Pesados Ya has cerrado bien, ¿no? Muévete Ah, era el tío ese De vez se ha pegado un tiro en principio No cambies nada No, 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 así no He dicho que no cambies Solo baja el arma No hagas ninguna tonteña ¿Creéis que quería heredar a alguien? Es que acaso tenía elección La tenéis dentro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ah, otro de esto Todo vuelve a cambiar ¿Qué? ¿Qué estás cambiando? Adigaos Adigaos en la niebla ¿Qué? No hay ninguna niebla La niebla No la despidéis A ver Voy a respirar la vez No hay que respirar la niebla ¿Pero qué hace? Hace Que Resuciten cosas Que no deberían estar ¿Qué es el puto eso? Tienes que ir con máscara de gas aquí ¿Está dentro de nosotros? Por favor, tranquilízate Barra Barra Está inundo De nosotros Baja el arma Ya ¿Por qué haces eso? Decidme lo que tengo que hacer A ver Se inspirando la niebla ¿Está pasando? Puedo sentirlo Bueno, había algo Venga, tío Ya no hay niebla ¡Mierda! La he cagado, tío Tío, no me jodas, tío No puedo tirar para atrás, tío No me puedo tirar para atrás, tío Si hubiera dicho No sé qué Lo otro, tío No, joder, tío Qué rabia me da Yo quería salvarlos a todos, tío Qué rabia, tío Joder Atenta a la radio Voy al siguiente nivel Puede que haya algo de equivocación Mi, tío Ya estoy que se iba a casar con esta, tío No iré lejos Quédate junto a la radio Me quedaré por aquí también Joder, yo vi que se ha tirado un Se ha pegado un tiro, tío Joder Quédate en la radio No, no, te la des De acuerdo He visto al grandullón Tenía la tapa La tapa y el martillo Debe ser el ruido que oímos No, ¿qué ha sido eso? ¿Acaso importa? Necesitamos la tapa Aquí Ha tenido que pasar por aquí Ahora buscaría este con el martillo, ¿no? No se entiende este, tío Que han matado a la chica, tío Mira, eso Mira, eso, ¿qué? Ahí está Está loco Lo he hecho antes En el rubio ese, ¿no? No, el puto gas Joder, tío, qué rabia, tío Que han muerto, ¿no? Uy, también muerto No voy a poder saltar, Alex Tendré que buscar otra forma Uy, también muerto el puto gas este tío pero restringirán sus movimientos en la planta por lo que podría ser difícil buscar a Jones el objetivo principal a esta cara por ser un objetivo una vez de alcance en su destino es organizar a Jones y sus hombres y traerlos de vuelta manténganse alerta y seguros en todo momento el país está con ustedes no es el país ahí es este ostras mierda son las ratas tío sí, sí, me coge la tapa es que es el ratón tío, no me jodas, déjalo que te muerda, ah, está aquí en este ya te van a atacar todas tío ostras no mires tío como veas tú también, ah mira, hay cuchillo le ha dejado la tapa aquí, no ha dejado la tapa aquí pero, 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 ¿quién, quién eres? es la chica, eh de cuchillar nada, eh, porque hay que ser la la morena tío no cuchilles, no cuchilles, eh no cuchilles una cuchilla es que es de ahí, ostras tampoco te claves esto aquí, eh ¿dónde está de esto tío? son visiones tío no, 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 no hagas nada tío, no hagas nada claro, quizás es un malo tío, es que no lo sé ¿ves cómo es ella? ¿ves? ¿ves tío? me podría ver el cuchillado me voy a ir mi hija ch, nena me guardan mi niña tú me de aquí, va tumba me llevas de día pues no sé si ya está, tío lo que pasa es que podría haber salvado a todos, eh yo creo los podría haber salvado a todos, tío los podría haber salvado a todos, tío menos el otro también, a su hermana los podría haber salvado a todos, tío los podría haber salvado a todos, tío muy bien qué mal, tío nos podría haber salvado a todos, tío qué rabia, tío joder qué rabia, tío nos podría haber salvado a todos, tío creo que quizás hubiera escogido al otro no puedo repetirlo, no, tío el capítulo hostia, tío me voy a repetirlo, tío no me deja, eh cuando murió podría haber hecho algo podría haber sido yo podría haber sido yo joder, tío qué rabia me sabe mal, tío yo podría haber pasármelo sin morir nadie, tío joder videojuego que que dura unas que que le he puesto unas cinco horas como mucho tan guays, eh tan guays ya está fin de la partida se acabó al menos por ahora siempre se puede volver a intentar a ver si hay más suerte la próxima vez sí esto es lo que me he quedado es impresionante han sobrevivido casi todos casi todos ha muerto sí, sí la cosa se puso al rojo vivo pero Alex mantuvo la compostura buen trabajo, Alex buen trabajo lo importante son las decisiones tomadas con prisa en estado de pánico con el corazón y no con la cabeza o viceversa a menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias pero tendrán consecuencias siempre hay consecuencias hasta la próxima quizás en Little Hope o en otro lugar pero seguro que nos volveremos a ver sí es inevitable me quedan muchos juegos aún para jugar muy bien pero me ha sabido mal tío me ha sabido mal tío joder me ha pasado todos vivos tío joder si no está vivo sí pues estos van a morir también mira el puto gas este a no ser que vayan con máscaras de gas no man un poco tapado ¿no? esto nos envió un mensaje parece que es un barco fantasma joder joder ¿eh? ¿qué pasa aquí? y de cadenas van a flipar ¿no? a ver qué les pasa a estos dos tío ostras oh no el chino hostia hostia puta es el Little Hope ¿no? no quiero verlo tío son spoilers tío para mí no quiero verlo oh 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 o sea Espera, no me deja escoger colecciones... Continuada especial. ¿Esto qué es? Escribe otros juegos de la antología. Ah, vale. A ver, Little Hope, que ya lo tengo. Mira, House of Washes. Este me falta. Devil in Me lo tengo. Y sale otro cuadrado, ¿eh? Sale otro cuadrado. Y a ver si pongo aquí... ¿Puedo escoger capítulos o no, tío? Ya no me deja continuar. ¿Cargar historia? Elegir escena. Ah, a ver. El fin. Probamos el fin. Probamos el fin. Lo dejo aquí y os pongo otro... Si sale algún cambio, lo voy a subir después. ¿Vale? Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.